Y en su semana número 20, la lista oficial de Los 40 vuelve a ser, repite, número 1 Luis Capaldi, que lo perdió hace algunas semanas. Por tanto, la canción más importante del país es este estupendo single, Someone You Love, remezclado por Madis. Disfruta del nuevo número 1. Gracias por ver el video. ¡Todos los éxitos!